La primera vez fue en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Miami, ciudad donde actualmente reside la colombiana junto a sus dos hijos, Milan y Sasa. Después, ambos fueron vistos cenando en un local de la ciudad estadounidense. Al día siguiente salieron juntos a navegar con un grupo de amigos por Miami Beach. El acercamiento de la cantante y el piloto británico no quedó ahí. Shakira se desplazó el pasado fin de semana hasta Barcelona para seguir en directo el Gran Premio de Fórmula 1 de Montemelo. Incluso se animó a entrar al box de Mercedes Scuderia Hamilton. Y para rematar el fin de semana deportivo, ambos disfrutaron de una cena en el restaurante Parco de Barcelona. Les acompañaron el músico y productor canadiense Daniel César, el cantautor sudanés Mustafa. Todos estos encuentros han desatado los rumores sobre una posible relación entre el piloto de la Fórmula 1 y la cantante, que quiere pasar página tras la mediática ruptura con el exfutbolista Gerald Piqué. No es lo único que uniría a Shakira y Lewis Hamilton, que podrían haber estado intercambiando mensajes ocultos a través de redes sociales. Hace una semana se relacionó a la colombiana con el jugador. Escribió formando con las iniciales de la palabra hit, heroico, extraordinario, what's something, team, traducido, heroico, extraordinario, asombroso y equipo. Al inicio todos sus fans lo relacionaron con el jugador estadounidense. Sin embargo, los últimos encuentros con Hamilton han hecho que surja otra teoría. El deportista británico también ha usado esa palabra. En concreto, la utilizó en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Miami Heat escribió el piloto junto a una foto en la juega con una pelota de baloncesto.